¡Piñicito! ¡Piñicito! ¡Préstame una pluma para escribirle a mi adorado! ¡Al pie de tu casa agua cristalina! ¡Tomaré yo quisiera para molestarte! Al pie de tu casa, agua cristalina, tomar yo que quiera, para golpearte. Ajincito color verde, ajín verde muy picante, así son los recuadinos de este tierno cariñoso. Adiós, adiós paisanito, no me voy llevando el recuerdo, el engaño que me hiciste, ya con otra dueña lo has de pagar. Todo lo que has hecho vas a pagar ingrando, ahora. ¡Ale, mi becho! ¡Por la música en cajina! ¡Ale! ¡Por la música en cajina! ¡Por la música en cajina! ¡Ale! ¡Por la música en cajina!